Desde los estudios de Telefasco, Universidad de Nariño, esto es Pasco Noticias. Bienvenidos a Pasco Noticias, esta es la información local y regional con los hechos más destacados del día. Estos son los titulares. El presidente del Banco Agrario se reúne con diferentes sectores productivos para llegar a acuerdos que brinden garantías a los agricultores y campesinos de Nariño. Iglesia podría ser mediadora en paro indígena. Cafeteros en Nariño están tratando de retrasar cosechas para no perder sus productos. Mañana se realiza seminario Delitos contra la Administración Pública y Régimen Electoral. Concejales y otras entidades hicieron un recorrido por las instalaciones del nuevo Hospital 1B de la Comuna 3 que se encuentra en etapa final. Se da inicio al primer debate en el Consejo Municipal del Proyecto de Acuerdo para la Inclusión de Predios Rurales al Perímetro Urbano. En los deportes, 28 de abril, gran evento de minibike, premiación a los tres primeros de cada categoría. Inician en Aguas Calientes, México, el Panamericano de Ciclismo de Montaña, Nariño presente. Esto es Paso Noticias. El presidente del Banco Agrario de Visita en Pasto se reunió con diferentes sectores productivos de la región para llegar a acuerdos que brinden garantías a los agricultores y campesinos de Nariño para encontrar una forma de ayuda para el pago de sus obligaciones financieras. El presidente del Banco Agrario a nivel nacional, Francisco Mejía Sendoya, llegó hasta la capital nariñense para escuchar a los gremios y productores de la región en busca de encontrar fórmulas y garantías necesarias que ayuden a los campesinos de Nariño afectados por el bloqueo en el Cauca a no quedar mal con sus entidades bancarias. El mensaje es que estamos apoyándolos a todos ellos, aquellos que tengan unas cuotas próximas a vencerse, pero por el impacto del taponamiento de vías, de este paro de la minga indígena, no han podido vender sus cosechas. Nosotros lo que vamos a hacer en el Banco Agrario es darles unos plazos adicionales, hacerles una prórroga a sus deudas para que no tengan que pagar esta próxima cuota que se les está venciendo y no vayan a quedar vencidos con el banco, no vayan a quedar en mora. Por supuesto, eso es una medida de última instancia. Si la persona puede pagarlo, pues la recomendación es que lo haga, pero vamos a escuchar ahora a los sectores de la producción, a ver quiénes son los que están más afectados para poder hacer unas mesas de trabajo en el Banco Agrario y de esa manera poder atenderlos de manera muy diligente. El titular del Banco Agrario también reiteró que el gobierno no está en contra de la movilización campesina, pero sí rechaza que los intereses de algunos pocos afecten a terceros, en este caso productores y campesinos de Nariño, que comienzan a reportar pérdidas. Bueno, eso hay que mirarlo caso por caso, y por eso yo vengo acá a hablar con los empleados del banco para que estemos preparados y le demos toda la atención al tema. Hay que ver cuándo tiene el próximo vencimiento. A veces lo que hacemos es que le ampliamos el plazo una cuota más y en vez de cobrarle esta cuota, pues se la movemos para dentro de seis meses. Depende de cada caso, pero estamos dispuestos a ayudarles porque entendemos esa afectación tan grande y lo que dijimos ayer también en el Cauca, es que lo que no podemos permitir es que haya un daño permanente para el tejido productivo, para el tejido empresarial, tanto del Cauca como de Nariño, porque son los empresarios, pequeños, medianos y grandes, aún los microempresarios los que generan riqueza, empleo y los que hacen posible el recaudo fiscal para que estos departamentos puedan hacer sus inversiones en infraestructura y sus inversiones sociales. Francisco Mejia Sendoya, presidente del Banco Agrario, también anunció la implementación de unos planes especiales de microfinanzas en los cascos urbanos de la ciudad de Pasto para lograr atender a los microempresarios, donde se buscará una articulación con la Alcaldía Municipal. El alcalde de Pasto busca que la Conferencia Episcopal Colombiana entre a mediar para que se llegue a una solución en el paro en el Cauca por parte de las comunidades indígenas, quienes ya completan 23 días bloqueando la vía Panamericana y afectando al suroccidente colombiano. El alcalde Pedro Vicente Obando se reunió este miércoles en la ciudad de Bogotá con la Conferencia Episcopal Colombiana, buscando que se convierta la Iglesia en mediadora del conflicto de intereses entre el gobierno y los mingueros del Cauca, donde la ciudad de Pasto sea un punto neutral para los diálogos. Si eso se llega a hacer realidad, me parece que puede ser una salida intermedia ante la posición del gobierno y los de la minga. Y en eso se han dado pasos significativos. En este momento estamos uniendo fuerzas, pues, el señor alcalde de Pasto, ahí con la Conferencia Episcopal y mañana el gobernador también tendrá una entrevista allá. Espero que de estos encuentros haga luz verde y sería maravilloso que en Pasto, un punto equidistante en todo, entre la minga y el gobierno, sería un lugar para que se dialogue y cuanto antes puedan llegar a un acuerdo. Monseñor Enrique Prado Bolaños rechazó la pérdida de vidas humanas tanto de la policía como de los miembros de las comunidades indígenas. El prelado pidió que las dos partes cedan en sus intereses y se acerquen al diálogo. Eso es lo grave de estas situaciones de hecho, que a veces allí entran personas ofuscadas o qué sé yo, o con sus segundas intenciones y llegar a hechos lamentables como esto de los muertos que hay, tanto de una parte como de otra. Y yo creo que si queremos realmente la paz en un país, debemos empezar por respetar la vida. No hay ninguna justificación que se permita quitar la vida a un ser humano. Por eso el problema se está agudizando cada vez más. El obispo de Pasto reiteró que las necesidades y el bienestar de todos los pobladores del suroccidente colombiano, que hoy se miran afectados, se tiene que convertir en la motivación para no escatimar esfuerzos en busca de una solución. Los cafeteros del departamento de Nariño han tratado de retrasar la recolección de café en la región, esperando que se llegue a una solución rápida entre indígenas y el gobierno en el departamento del Cauca. Los productores no quieren perder sus cosechas o que se les pague por debajo del precio nacional su producto. Los productores del café de Nariño han logrado frenar un poco la temporada de cosechas en la región, esperando que se dé una solución al paro del departamento del Cauca. Y así poder sacar el producto de la región y recolectar el grano que está a punto de perderse. A ver, la cosecha no la podemos detener. La cosecha continúa y pues los ingentes esfuerzos que está haciendo cada uno de los caficultores es tratar de acomodarse a esta crisis. Es decir, desafortunadamente no vemos una solución a mediano ni a corto plazo y eso nos preocupa a todos los cafeteros. Máxime cuando la Federación Nacional de Cafeteros y todos los compradores de café en el departamento de Nariño tenemos unos compromisos con las multinacionales de embarque de café. En el anterior paro nos tocó enviar 40 toneladas en avión y eso pues le reduce la competitividad del precio hacia los cafeteros porque de todas maneras es un gasto adicional que si bien es cierto hoy estamos a unos precios muy bajos el café esto pues golpea mucho más el bolsillo de los productores. A esta crisis también se le suma la dificultad en los municipios cafeteros por la falta de los diferentes combustibles los que son necesarios para todo el procesamiento del grano y la movilidad del producto. En este momento el departamento de Nariño en la zona cafetera estamos sin combustible, sin gas, sin con qué transportar el café es decir una angustia bastante grande y las pérdidas son muchas porque el café hay que procesarlo muchas veces se necesitan combustibles y eso hace que pierda la calidad de este importante grano que produce el departamento de Nariño. De continuar la movilización indígena el director del Comité de Cafeteros en Nariño anunció que también se perdería mucha de la mano de obra para la recolección que ya está próxima a salir debido a que la gran mayoría de recolectores provienen del centro del país. El dólar en Colombia suma una nueva caída este miércoles la divisa estadounidense no toca fondo y se aleja de los 3.200 pesos cada vez más este es su comportamiento En Pasto Noticias así marcha nuestra economía Indicadores económicos Tasa representativa del mercado 3.143 pesos con 36 centavos En casas de cambio para la compra 3.069 pesos para la venta 3.241 pesos Oro para la compra 119.967 pesos con 50 centavos el gramo Para la venta 130.399 pesos con 46 centavos el gramo Café un dólar con un centavo la libra Concejales, veedores, ciudadanos, líderes, funcionarios de la alcaldía de Pasto y contratistas de la obra hicieron un recorrido por las instalaciones del nuevo hospital 1B de la comuna 3 que se encuentra en una etapa final para entrega El balance de la visita fue positivo Una comisión conformada por concejales y veedores ciudadanos realizaron una visita de verificación a la obra del hospital 1B de baja complejidad del barrio Santa Mónica Hicimos una inspección y visita al hospital de baja complejidad de Santa Mónica con el objetivo de verificar el adelanto de la obra, en que estado se encontraba y para poder nosotros hacer una propuesta frente al operador que dirigirá los vecinos de este hospital Afortunadamente pues encontramos que la obra está bastante adelantada cumpliendo pues todas las normas exigentes que el Ministerio de Salud hace un hospital muy bien diseñado con amplios corredores, con una buena iluminación buenos espacios de circulación, amplitud en los quirófanos, amplitud en las salas de espera en la parte técnica muy bien logrado pienso yo Frente a la inviabilidad económica del hospital que señala la gerente de la S Pasto Salud el concejal manifiesta que puede ser rentable Hay otras consideraciones que no se tuvieron en cuenta, por ponerle un ejemplo ella nos hablaba que había que subsidiarlo con 4.500 millones de pesos al año para hacerlo viable finalmente esta cifra ya va en 1.500 millones, pensamos que cuando termine el estudio va a ser completamente viable porque el punto de equilibrio que está dado porque es un hospital nuevo, terminado, dotado y nosotros vemos como en la ciudad día tras día crean nuevas clínicas, nuevos centros de salud para atención particular donde son perfectamente viables El concejal hizo un llamado a las comunidades del sector para acoger este nuevo hospital que solucionará en gran medida la crisis en la atención Es un centro de referencia de muchos municipios cercanos y así fue concebido de tal manera que el beneficio y las dudas que tenían algunos habitantes del sector pues se desvirtúa por completo por ejemplo nos hacían la pregunta de que el hospital era un foco de infección que iba a contaminar a una institución educativa que estaba cerca pues cosa que no es cierto las normas en salud son demasiadamente exigentes y no pues tendríamos los demás centros de salud en el centro de la ciudad sin ningún problema son técnicamente construidos de tal manera que eso no es cierto de que vaya la población a tener riesgos de contaminación por virus o bacterias no pueden tener la tranquilidad y obviamente que la población va a tener un servicio de primera calidad en un sitio muy importante de la ciudad y igualmente los municipios los mismos hospitales grandes de la ciudad van a tener un centro de descongestionamiento grande El hospital prestará servicios de consulta externa, urgencias, odontología, farmacéutica laboratorio clínico, hospitalización, ginecología, cirugía ambulatoria imagenología, consulta médica especializada y cirugía es el momento para hacer una pausa ya regresamos con más información en Pasto Noticias Este contenido es publicitario Artículo 10 de la Ley 680 de 2011 Circular número 30 de 2014 Autoridad Nacional de Televisión ANTV Sistemas Palacios Es internet para todos 10 años conectando el departamento de Nariño con servicios de internet televisión, wifi, domótica circuito cerrado de televisión transmisión de datos data center seguridad informática una empresa amigable con el medio ambiente Sistemas Palacios es internet para todos Comunícate con nosotros y síguenos en redes sociales Soy generación más sonriente La estrategia más importante en salud bucal es alimentación saludable Buen eje de bucal y uso de elementos de higiene adecuados Consulta odontológica dos veces al año y aplicar barniz de flor cada seis meses La empresa social del estado Pasto Salud S pone a su disposición sus dos líneas telefónicas de call center para la asignación y cancelación de citas médicas o odontológicas de enfermería, psicología y de todos sus servicios Llama al 724 44 18 o al 720 62 84 de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde en jornada continua Pasto Salud S sirviendo con amor Los deportes a continuación con Lorena Mesías Buccelli Hola que tal, bienvenidos a la información deportiva en Pasto Noticias Aguascaliente en Ciudad de México se reportó listo para recibir a los competidores de América El presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo, Edgardo Hernández ha manifestado que está preparado para comenzar la actividad de esta disciplina deportiva desearle muchos éxitos a una nariñense que forma parte de la selección Colombia A partir de hoy hasta el 6 de abril Aguascalientes México recibe a los mejores deportistas entre ellos Colombia en el 23º Campeonato Panamericano de Ciclismo de Montaña donde aparece la nariñense Lady Mera Serán 4 días de competencia donde Colombia se estará jugando el día sábado el cupo para las Olimpiadas de Tokio 2020 en la categoría Élite Damas Lady Mera y Valentina Abril como director técnico José Gómez Cao Pasemos al boxeo porque más figuras de nariño lograron subir al podio en el campeonato nacional realizado en Tunja, Boyacá Es el caso de Fernanda Velázquez quien ocupó el segundo lugar Fernanda Velázquez es una joven boxeadora que después de ocho meses de retornar a los rines participó en el último selectivo de Juegos Nacionales ganando la medalla de plata Inicialmente tuve que enfrentar al departamento del meta gané por decisión unánime y posteriormente me tocó enfrentar a la local campeona del mundo, la de Boyacá, Dayana Cordero con la que desafortunadamente perdí, pero pues me llevó el triunfo de subcampeona nacional que creo que es también un logro muy importante para nuestro departamento Igual participaron obviamente muchísimos más departamentos, cinco en total en esta categoría En este campeonato participaron las boxeadoras más destacadas en el país con recorrido nacional e internacional, duelos de gran nivel para las nariñenses Nada, una experiencia muy chévere algo totalmente nuevo para mí, pero igual con todas las ganas y a darle con toda Se hizo lo que se pudo, pero pues desafortunadamente no se consiguió la victoria no me pude traer el oro, pero los resultados pues también son muy favorables para el departamento Fernanda cumplió un ciclo exigente de preparación camino al mes de noviembre Juegos Nacionales en Cartagena Por su parte Ingrid Yurani Caicedo no contó con mucha suerte en sus peleas esto dijo de su participación en el último selectivo de Juegos Nacionales de boxeo Ingrid Yurani Caicedo, boxeadora de Juegos Nacionales entrega el balance de su aceptable participación en el campeonato federativo de Boyacá Profe Veira y Profe Julio alegaron que yo tenía que quedar como cabecilla de segunda y la del Valle tenía que quedar de primera, o sea, para no encontrarnos las dos y entonces los de Boyacá hicieron otra jugada para que quede la de Boyacá que quede de segunda y Deysi Murillo de primero y como en el baloto no sé cómo sería que hicieron en internet me hicieron pelear antes con Deysi Murillo y no, pues hicieron mal las balotas y todo entonces estuvieron alegando eso y cuando ya vieron las peleas y todo se dieron cuenta que pues la final la adelantaron y fue muy injusto esa decisión que hicieron allá Ingrid peleó con Deysi Murillo campeona nacional y próxima rival de Juegos de la Nariñense Claro, eso es lo que más me gustó y fue feliz porque fue una pelea muy aguerrida fue la mejor pelea que pues hemos hecho las dos y fue tome, dame y era de tirar golpes como nunca lo había tirado y me sentí muy alegre porque ya volví otra vez a mi deporte como yo antes entrenaba Asegura Ingrid que con más preparación física trabajar los golpes, el cierre por izquierda a la rival podrá disputar nuevamente la final Más información de la actividad deportiva los niños amantes de la disciplina del minibike prepárense para esta competencia que entregará premios a los mejores Nuevamente los deportistas practicantes de bicicletas sin pedales se tomarán la pista del parque infantil El 28 de abril se hace la segunda válida aquí en el parque infantil en la pista de bicicletas que queda junto ahí al puente de aquí de nuestro parque hacemos la cordial invitación a todas las personas que estén interesados en el wall by bicicletas sin pedal la escuela de minibike de aquí de Confamiliar hace la cordial invitación esperando que todos los clubes inclusive el otro año tuvimos una buena masificación también esperando personas del vecino país, de Ipiales, de Samaniego, de Sandoná que en la última de Chimayos estuvieron hicimos la cordial invitación Los niños que podrán participar en edades de año y medio año 11 meses, 2 a 6 años y la femenina serán premiados los mejores en cada categoría Tenemos primero, segundo, tercer puesto medallas tendrían todos vamos a darles un kit deportivo con un paquete sorpresa que va a ir dentro del kit tendrán su hidratación a los primeros puestos también hay un premio sorpresa el otro año se les dio un pelucho esperando que este año también se les dé lo mismo buscando algún incentivo para que los niños les guste y para la tercera válida de septiembre también tengamos la misma masificación que tuvimos el otro año serán 210 metros de recorrido con rampas y partidor Deportivo Pasto ganó y sumó su quinto triunfo en línea ante el Cúcuta Deportivo el próximo rival en condición de local en el Estadio Municipal de Ipiales era ante Deportivo Independiente Medellín Felicitaciones a los dirigidos por el técnico Alexis García hasta aquí la información de la actividad deportiva Se dio inicio al primer debate en el Consejo Municipal del proyecto de acuerdo para la inclusión de predios rurales al perímetro urbano de la ciudad destinados a la construcción de vivienda de interés social cuyos responsables son las asociaciones de vivienda en el municipio Después de mucha espera cumpliendo requisitos se dio el primer debate en el Consejo al proyecto de acuerdo de los viviendistas Hay unos temas que el Consejo solicitaba que se profundicen como es el tema de la disponibilidad de la conexión a servicios públicos el tema que fue extendido a los operadores quienes ya enviaron una información sobre esos temas y con eso pues las asociaciones cumplen con los requisitos ahora se está haciendo un análisis sobre el número de beneficiarios que van a recibir la posibilidad de tener sus casas y la extensión de los predios que van a quedar incluidos dentro del proyecto de acuerdo Todo esto se ha analizado en comisión de plan y régimen se han hecho unas mesas técnicas y continuamos en ese análisis esperando a que en Popasto también complemente una información necesaria y con eso ya tener toda la información que se requiere para poderle dar viabilidad al proyecto de acuerdo Serían siete asociaciones de vivienda las beneficiadas y los dos constructores que lograron estar dentro vía tutela Bueno, los constructores presentaron la documentación en virtud de las normas nacionales de la 1753 y de la 1537 y ellos cumplen con esos requisitos Sin embargo, ya será de análisis aquí en el recinto del consejo las condiciones que pide el plan de ordenamiento territorial en el artículo 383 y 384 en donde se les da prioridad a los predios de las asociaciones de vivienda que ese es el propósito, digamos, principal del proyecto de acuerdo Con esto se beneficiarán más de 200 familias que buscan tener casa propia En un convenio importante entre la Universidad de Nariño y la Asamblea del Departamento de Nariño se realiza mañana el Seminario de Delitos contra la Administración Pública y Régimen Electoral Aquí la invitación El Centro de Investigaciones y Estudios Sociojurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño en conjunto con la Asamblea Departamental de Nariño han programado para este jueves 4 de abril a partir de las 2 de la tarde un importante seminario sobre delitos contra la Administración Pública y contra el régimen electoral Este evento académico estará a cargo del doctor Alejandro Sánchez Cerón destacado jurista del orden nacional Invitamos a toda la comunidad para que se haga presente a partir de las 2 de la tarde Entrada libre Y en Pasto Noticias conozcamos el pronóstico del tiempo para este 4 de abril Se espera en la mañana cielo parcialmente nublado en la tarde y noche lloviznas temperatura máxima 17 grados centígrados temperatura mínima 11 grados centígrados Avanza el debate al interior del Consejo Municipal de la Política Pública Municipal de Educación enmarcada en el Proyecto Innovador Educativo Municipal para los Saberes y para la Alternatividad PIEMSA que busca fortalecer el desarrollo de competencias para la interacción social el disfrute de la vida enfatizando en la formación de valores y resaltando el ser humano del sur en su esencia De manera positiva Avanza el debate a la Política Pública Municipal de Educación enmarcada en el Proyecto Innovador Educativo Municipal para los Saberes y para la Alternatividad PIEMSA Ya hemos pasado la primera sesión con las comisiones o con la comisión y la comisión nos aprobó en su totalidad aparte de algunas observaciones que nos hicieron y de un articulado que pidió el concejal Ávila que le metiéramos con respecto a la función de la familia dentro de la sociedad y que ya está inmerso El debate de hoy queda en la mesa El señor Secretario de Educación hizo un preámbulo a lo que realmente piensa y creemos que ya el martes se dará el debate en la plenaria El PIEMSA ha sido construido de manera participativa entre la comunidad educativa los padres de familia, los educadores y la academia Creo que es uno de los proyectos más participativos porque la educación es de todos y para todos partimos de la premisa de que nadie educa a nadie y que todos nos educamos en comunidad y por lo tanto este es un proyecto que ha tenido la participación no decimos que de toda la ciudadanía pues porque cuántos habitantes tenemos en la ciudad de Pasto ni decimos que de todos los docentes porque son 2.400 docentes pero sí representantes de ellos en todas las mesas de trabajo que se han organizado y en todas las sesiones que hemos podido adelantar El PIEMSA busca fortalecer el desarrollo de competencias para la interacción social el disfrute de la vida enfatizando en la formación de valores y resaltando el ser humano La mayor virtud desde PIEMSA es que van a asegurar primero, una excelente formación tanto humana como académica y segundo, van a ser altamente competitivos en cualquier universidad del país Con PIEMSA estamos asegurando unos altísimos desempeños académicos para que aquellos estudiantes que quieran salir a sus otras universidades o que quieran ingresar aquí a nuestra universidad de Nariño o a las otras universidades locales van a tener una formación sólida que les va a permitir primero unos buenos resultados para ingresar a las universidades con un fuerte acompañamiento para luego poder resistir el ritmo de la universidad y no desertar Para conseguir esos resultados se plantea desarrollar un fuerte trabajo endógeno en las instituciones y centros educativos del municipio Diseñando las mallas curriculares En esas mismas mallas curriculares se hace una, digámoslo así una escogencia de las competencias de los saberes de las habilidades que se debe hacer énfasis y se vuelven más pertinentes porque hay muchos de los conocimientos que se siguen enseñando que ya no se evalúan muchos de los conocimientos que se enseñan que ya no tienen la validez que tenían hace unos años entonces el currículo se vuelve mucho más pertinente y de mucha más alta calidad Los rectores y docentes avalan y respaldan esta nueva política educativa Creemos que la propuesta de Piemsa históricamente es una respuesta necesitada es una respuesta que se necesitaba Pensar en una ruta de articulación entre todos para hacer una educación nuestra de acuerdo a nuestras necesidades de acuerdo a nuestra identidad es justamente necesario hace falta para lograr unificar intenciones para lograr unificar propósitos que aisladamente incluso cada uno desarrollamos y por sobre todo el buscar desde nuestras raíces desde nuestra identidad desde el ser pastuso es un propósito que realmente en mi concepto es de valorarse El trámite por el Consejo de Pasto tiene la voluntad de los cabildantes para aprobar esta política pública desde las raíces y la identidad La restricción vehicular para el 4 de abril es para los vehículos con placas que terminen en 4 y 5 Finalizamos la presente emisión de Pasto Noticias Saludo a quienes nos siguen día a día a través de los distintos operadores Claro 930 Legón Telecomunicaciones Canal 97 TV Colombia Digital TV Net Tambo Visión Canal 6 Sistemas Palacios Canal 18 Canal Zoom Sistemas Sirius en el centro del país Plataforma Internacional Baicable Universidad Técnica del Norte Nibarra, Ecuador Visite la página www.telepasto.tv para informarse de los contenidos de nuestra programación Telepasto Mirada Sur 20 años